Aunque varios particulares han planteado al ayuntamiento la opción de poner otro casino en la isla, nada se ha aterrizado hasta el momento. El alcalde municipal Juan Carlos González Hernández dijo que hasta ahora no se sabe de alguna inversión para este giro y que los particulares que se han acercado no han concretado nada serio. Hasta el momento no tenemos ningún acercamiento. Sí hemos recibido algunas personas que tienen intenciones y que siempre se les ha tratado de dirigir a la Plaza del Sol por el motivo que siempre he mencionado. Pero hasta el momento no tenemos nada en firme, no tengo ninguna empresa. Las que yo te menciono no son empresas de la localidad, pero no tengo ahorita nada firme. Sin embargo, estamos abiertos a cualquier empresa, empresario de la localidad o fuera de ella que pudiera en un momento dado interesarse en algún casino siempre y cuando obviamente se abra en los lugares adecuados para que este sea de alguna forma bien visto como un atractivo más para el turismo y que no se instalen en lugares donde son habitacionales o donde no se reúnen las condiciones ni de seguridad ni de higiene por el tipo de negocios que son. Si a través de estas cámaras nos están escuchando alguien que quiera dedicarse a esto, pues como yo se lo dije siempre, inclusive los del casino anterior, tiene que haber un acercamiento, tenemos que conocer las condiciones en las que se va a desarrollar y sobre todo la ubicación. Recordó que el Ayuntamiento ha propuesto la Plaza del Sol en su parte alta para este tipo de giros como algún otro espacio en el primer cuadro de la ciudad, siempre y cuando no afecten a la población. La Plaza del Sol, la Avenida Rafael Melgar, cualquiera de las zonas hoteleras, tanto norte como sur, en el caso de nosotros obviamente por el interés municipal de reactivar la Plaza del Sol, lo caído que ha estado el mercado alrededor de la misma y dentro de ella, es que nos gustaría que ahí se instalara no solamente un casino, sino algunos restaurantes, algunos bares, etcétera, algunos lugares también de recreación para infantiles, etcétera. La Plaza del Sol, la parte de arriba, está lista, de hecho el que nosotros hayamos limpiado los locales de arriba es precisamente para que inclusive si hay algún empresario que esté interesado en adquirir esta planta alta de la Plaza del Sol, estamos en la mejor disposición de hacer una buena negociación, sobre todo si hay negocios atractivos que puedan generar una derrama importante en la zona. Por último dijo en torno a la Casa de Juegos Club 21 no saber de algún movimiento nuevo, por lo que sigue sin poder operar mientras no haya tramitado sus permisos y obtenido carta de uso y destino de suelo. Pues hasta el día de hoy nadie se ha acercado oficialmente, dueños, propietarios, gerentes, nadie se ha acercado a la presidencia municipal, ni a la tesorería municipal, entonces pues de esa forma no se puede dialogar y en lo oscurito pues tampoco, es que no cuentan con los permisos, entonces para poder operar cualquier cosa, un bar, un restaurante, una lonchería, una tienda de artesanía, se necesita contar con los permisos, el casino necesita contar con los mismos, entonces es cuestión de acercarse, hablar con el desarrollo urbano, etc., y emitir los permisos correspondientes y adelante. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.